Bien amigos, últimas batallas, las tenemos, acto 4, último acto, 3 últimas batallas, serán de lo más complicadas, seguramente, nos costará ganar lo más seguro, y hablando de seguro, lo que es seguro, seguro, es que llega la batalla de Tapso, gente, batalla de Tapso, pues que no nos den colapso y vayamos con ello. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Fuertas a mí! ¡Fuertas a mí! ¡Ojo! ¿En serio? Proteger, proteger, proteger. A ver, límite alcanzado, vamos a ver, me está diciendo que esto es un... ¿Pilla lo del medio? Vale, hay 3 banderas, el medio, arriba y somos 3. ¿Sí, no? Bueno, pues me voy yo por la de arriba. ¿Qué pasa? ¿A que os ataco? Que yo soy muy de atacar, eh, que me vuelvo loco. Claro, estos se han pillado la del medio. ¿Qué hace? ¿Qué piensas, gente? ¿Te voy a atacar o qué? ¿Estáis bobos? Que yo he dejado defensas. Yo me voy a por la bandera que no queréis. Vale, aquí lo que pasa es que ahora no están sacando puntitos, eh, pero no pasa nada. Vale, o sea, me dejáis a mí la más lejana, perros, para ir cogiendo puntitos que nos conocemos y os vais cada uno para vuestra casa. Así, y ya está. Vale, pues no hay problema. ¿Qué venís a quitarme la bandera? Nada, tranquilos. Calmaditos, eh. Se me calman ustedes. Vamos a ver cómo va el temario aquí. Ya, claro. ¿Vas a atacarme? ¿Dices en serio? A ver, tengo bastante defensa, no creo, ¿no? Ni de suerte. Venga. Vale, ellos pillan, ¿no? Porque pillan. Vale, ellos pillan. Vale, aquí va a ser importante. Fijaos, voy a sacar lo primero el estandarte. Lo primero el estandarte, o sea, es que no quiero ni tropas el estandarte. Vale, vamos a jugar al corre-corre que te pillo durante los primeros momentos. Estandarte, no te quedas atrás, hombre, ven para acá. Vale, vale. Pues ahora el naranja coge la del medio. Yo voy a la del fondo, que por cierto, estamos perdiendo tiempo. Oro por minuto. Vale. Ya tenemos un bufo de oro por minuto. Que de hecho, vamos a ir aprovechándolo ahora mismo. Voy a bajar un poco el volumen. ¡Holo, holo! Si tengo un volumen altísimo. Claro, así estaba yo de emocionadísimo. Venía aquí con el... Vale, entonces hay que romper. Así que ya os digo, los primeros minutos van a ser un poquito... Corre-corre que te pillo. Puedo intentar hacer un ataque. Lo que pasa es que intentar hacer un ataque ocurre lo siguiente. Que es... Yo hago el ataque. Ellos me revientan en la entrada. Y si no puedo hacer otro ataque rápido... Se complica el asunto. A ver, aquí puedo jugármela. O intentar... Que se enfrenten entre ellos. Me explico. ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chungos, chungos! ¡Que somos chungos! Y ahora hago que se enfrenten entre ellos. Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Sí, pero no. Te junto que sí. Te doy que no. Os pegáis entre vosotros y yo me llevo la bandera. De gratis, gente. Ah, y banderita para nosotros. ¡Cómo enchufan los azules, eh! ¡Venga! ¡Quieto! Y estos, como vienen tocados... Vale, lo que pasa es que ahora tenemos que volver a la casa. Hemos pillado, ¿no? Hemos pillado. Bueno, pero ahora no pasa nada porque ahora pillamos de estas tropas. Toma. ¿Qué haces? ¿Que venís a por mí? Toma. ¿Eh? ¿Qué haces? Te pides a tu casa, eh. Que te reviento. Vale, ahora... Ahora, bien. Imaginaos que en vez de pegarme con ellos... Esto ha sido un ataque que hemos hecho a un castillo, ¿vale? Y hemos perdido todas las tropas. Ellos ya tienen todas las tropas por ahí. Ya están recuperando porque como ha muerto el líder... Y el naranja me imagino que hará un poco lo propio. Vale, parece que se van a su casa. Pues escúchame. ¡Escúchame! ¡Comprendelo! Va, con estas defensas que tenemos... Nos falta oro. Es que voy con tropas de élite, tú. Vale. En cuanto salga el estandarte... Nosotros vamos ya con tropas de élite. Vamos con un buen regimiento, eh. Si pudiera poner daño a torre a la puerta como bufo... Sería muy bueno para empezar a hacer un ataque a los morados. Rollo... Este. A ver, no van a llegar a nada. Voy a esperar a que los morados se vuelvan. Les quito la bandera. Y en la siguiente bandera... Ahora... Me voy a pasar por mi base. Y en la siguiente bandera que... Bueno, ojito, eh. Que van muchos. Uf, uf. Se nos va a complicar esto. Confío, confío en la defensa. Confío en la defensa. Venga, 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 venga. Confío en la defensa, va. Robamos aquí. Están peleando en casa, eh. Y los naranjas acaban de salir. Vale, se retiran, se retiran. Se retiran, pero he perdido... Mira, mira, mira. Encima van a la misma bandera. Perfecto. Venga, pues vamos a aprovechar. A ver. Vamos a palmar. Pero la idea es palmar, volver a base. Y a partir de ahí vamos viendo. Venga. Venga, vamos. Venga, estos se han muerto y han respawnado aquí. Venga, rompemos la puerta. Ojo, lanzazo que me he vuelto a llevar. Esquivo lanzazos. Vale. Venga, tengo que morir, tengo que morir. De hecho, ponemos esto para respawner rápido. Venga, matadme, perro. No me dejéis a uno de vida. Venga, rápido. Ay, 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 vale, vale. Ahora recuperamos nosotros. Tengo bastante dinero para hacer esto. Tropas a mí. Todo, todo. Vale. Claro, ellos han quedado en su base esperando a que se les repare la puerta. Pero bueno, esto al final y al cabo a nosotros nos viene bien porque estamos pillando a lo de banderas. Se piran. Pillamos la bandera. Y de una nos vamos. Buenísima. Venga. Va. ¡Tavales! ¡Somos soldados! ¡De élite! Venga. Vamos a hacer el de que te esquivo, pero sí, pero no. Algunos nos llevamos. No, 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 no. Atacar, atacar, atacar. Dejaos de escuditos. Venga, rápido, 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 rápido. Venga, rápido, acabar con ellos. ¡Ojo! Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Conmigo, conmigo, todos aquí, conmigo, 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 conmigo. ¡Uf, como han vuelto de rápido, eh! Vale, hay que hacer ataques relámpagos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ele! Hay que hacer ataques relámpagos, eh. ¡Ojo! Bueno, pues ya palmo, ¿no? Me va a salir más rentable que... ¡Toma! ¡Pormirón! La cosa es entrar en el tirón. ¿Vuelven? Da igual, del tirón, a la bandera. Aquí. ¿Y ahora? Aguantamos, se la quitamos. Nada, no la quitan, no la quitan. Nada, 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 nada. Es complicado, es complicado. Es difícil, es difícil. Vale, 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 vale. Es difícil. Y vienen a atacarme, ¿no? ¿Estáis bobos? ¿Estáis bobos, naranjitas? Incluso ahora me estoy arrepintiendo lo del bufo del oro y me gustaría el bufo de coger rápido la bandera, eh. A ver, ¿qué vais a hacer con la vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué venís a atacarme? ¿En serio? ¿Estáis diciendo en serio? Que os van a llover las lanzas, tú. Mira. ¿Pero cómo se os ocurre? Mira que de lanzazos cae, mira. Es más. Venga. ¡Ojo! Le iba a dar un lanzazo y lo ha levantado tú por arriba. ¡Eh, eh! ¡Dale el oro! ¡Dale el oro! ¡Ay, ay, ay, ay! A por las banderas. Vamos a recuperar banderitas. Tenemos oro. Ahora que tenemos también un pequeño bufo de oro, pues vamos bien. Venga, vamos. Es que ya están aquí, tú. Conmigo, 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 conmigo. Y ahora va a atacar. Es que es dificilísimo, tú. Es dificilísimo. ¡Eh, eh! Que me escapo. Toma. ¡Uh! Me he fallado también. ¿Cuántos hay aquí, tú? Venga. Palazos limpiapazos. No me dejan ni atacar, tú. No me dejan hacer la acción de espalazo. A ver, los naranjas nos van a atacar. Lo intentamos, va. Venga. Están llegando, con lo cual el ataque va a ser. Vale. Ya empiezan a caer. Uh. ¿Qué hago yo tirando aquí una lanza? Venga. Venga, con los que somos golpeando. Venga, 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 venga. Conmigo Aguantamos Mira, ¿ves? Es que ya están respawneando Qué rabia me dan, macho Aquí a golpe ¡A golpe, a golpe! Es que es dificilísimo, ¿eh? Claro, pero es que la coges rápido Venga, arriba No voy a poner ni escudos, venga ¿Ves? Es que ya están volviendo El problema es que ya están volviendo Claro, y ya están respawneando Con lo cual Nah, es entrar Matarme, matarme Es entrar y yo qué sé Y pillar rápido la bandera Mira, los azules vienen a atacarnos Los naranjas nos están atacando Eso quiere decir que los azules Seguramente acaben por quitarnos El sitio ¿Vale? Así que Rápidamente Vamos a hacer lo mismo Que es quitarles a ellos El sitio O sea, ni defender ni nada ¡Ataque, gente al ataque! Tenemos un margen de sobra Queda poco tiempo Si nos quitan nuestro sitio Puede ser complicado Mira, de hecho ya está respawneando aquí Venga, vamos, 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 vamos Yo tengo que sobrevivir, eso sí Nah, ya están respawneando aquí ¡Nos los comemos! ¡Nos los comemos! ¡Nos los comemos! No nos comemos a nadie No me quitarán mi sitio, ¿no? No, no, no Mira cómo vuelven Mira cómo vuelven los perros ¡Volveré y algún día os quitaré vuestra casa! Pero no va a ser hoy Mira, es que el azul se está pegando allí Está volviendo aquí Está respawneando Si es que tienen dos líderes Es que así no vale Darme a mí dos líderes Que pueda decirle Tú para allá, tú para acá Flipan Flipan si me dejan hacer eso Les conquisto, vamos En cero coma Bueno, gente, quedan cuatro minutos A base de incursiones Insistir Ataques No ha habido manera, ¿vale? No ha habido manera Con el respawn rápido en casa Imposible Si no es por una opción Es por otra Mira Si aguantan un poco Jugando al corre-corre Que te pillo Y van hacia mi base Que la puerta Que yo creo que se acaba de reparar Mira, ¿ves? Van Venga Vamos, vamos, vamos Que yo creo que esto No lo tienen todavía reparado Efectivamente No, no Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Escudos Y aguantar Pero ponen los oscuros Ay, Dios mío Esa es, esa es Esa es, esa es Pues ahora Atacar Atacar, atacar, atacar No, espereis a que yo me levante Que me han dado un lazazo No pasa nada Si respawneamos aquí un montón de gente ¿Me han quitado la bandera mía de ahí? Sí Los naranjas además Vale, vale, vale Pues tenemos que defender esto A ver Vale, ponemos defensas aquí Y vamos a recuperar Nuestra Nuestra casa, ¿no? Vale Hemos derrotado a los azules Le hemos hecho un buen sanduichito al final Cierto es que los naranjas Bueno, claro Los naranjas tienen dos sedes Nos pueden recortar Menos mal que Es que para poder quitarles una sede Hemos tenido que hacer maravillas Que los astros coincidan Que nos quiten nuestra base A la vez que Bueno, pero no lo han quitado del todo, ¿no? Sí, yo creo que sí Es que está la bandera como sin bajar del todo Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, vamos La van a subir antes de que lleguemos Pero vamos, si le ganamos No me levantes por los aires, hombre Aguantad Vamos, vamos, vamos Buenísima, buenísima Buenísima ha sido esta Vale, ya tengo allí Tengo aquí En cuanto saque aquí gente para defender Ya los dos sitios no van a poder atacar Falta un minuto ¡Perfecto! ¡Pega conmigo los supervivientes! Ya tenemos dos Ok, ok Vamos a por la tercera ¿Se la reventamos? ¿Le reventamos de una? 7000 puntos llevan, eh Cuidado, eh Falta un minuto Van a atacar allí Vamos a quitarle banderas Porque En un momento se han puesto en 7000 Me han recortado bastante Lo que no contaban es con mi eficacia La puerta de allí estaba cerrada, ¿no? Vale Que pillen, que pillen, que pillen ahí Que pillen ahí Eso es, eso es, eso es Buena defensa Voy, no voy Voy con lo que te... Sí, porque van a entrar No entran, ¿no? Sí, se han entrado Se han entrado Además van rápido por la bandera Pero que son poquitos ya, ¿no? No, no lo consiguen No lo consiguen ¡Let's go! Facilito La verdad, facilito Lo hemos conseguido bastante bien Incluso al final nos hemos cargado los azules Facilito, facilito, eh Ni tan mal, eh Ni tan mal Pero bueno, da igual El caso es que... Escucha Que les hemos fundido Esto es lo que es Esto es lo que hay Les hemos fundido, gente Espero que os haya gustado Nos vemos con más Adiós